qué tal amigos del cine le habla el profesor mario augusto rodríguez estoy aquí para hablarles de una de las mejores series del año se llama archivo 81 es una serie que es ficción y terror pero es un terror que no es de sustos ni de sorpresas es una serie que te va envolviendo a tal punto en que el terror se apodera de ti y no hay escape recuerda que las películas normalmente que son de terror tienen algo de comedia en medio en algún momento para que tú puedas escaparten por ejemplo hay un bebé zombie y el bebé ataca bueno ahí va a haber unas partes en que eso da risa entonces en los ataques es violento pero ver al bebé eso da risa entonces ahí la persona tiene un escape y no está tan no está tan aterrorizado pero aquí no aquí hay rituales aquí hay símbolos aquí hay datos aquí hay una cinta grabada que me recuerda mucho rec y tesis la película de amenábar donde los datos te van llevando y te van consumiendo te van envolviendo y le voy a decir algo si usted no ha visto nada parecido mejor ni se aparezca porque desde el capítulo 5 del episodio 5 en adelante se le va a caer la quijada se le va a caer la quijada al piso de tan sorprendido atemorizado y aterrorizado que usted va a estar con esta serie trata sobre un especialista en recuperar cintas magnetofónica de vídeo y de audio el cual es contratado para restaurar unas cintas que fueron dejadas por una actriz pero una joven actriz que ahora se me fue el nombre que personifica a una joven que está buscando las raíces de su madre en un edificio donde ella vivió y del cual no de la cual ella no conoce mucho ese joven también perdió a su familia en un incendio al igual que ella e intenta a través de eso buscar una conexión con unos rituales altamente envolventes y muy peligrosos la película perdón la serie es muy pero muy buena de repente los dos capítulos finales el capítulo final deja a propósito abierto para la segunda parte pero habla de cosas muy ocultas con mucha veracidad y con mucho mucha sugestión audiovisual archivo 81 lo mejor